¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! Voy a hacer la prueba del tamboril ahora. No, yo no sé la clave. No, le voy a pedir voluntariamente que se acuesten acá. ¿Qué te gusta de esto? Necesitamos a la señorita Colombia para ver. Ya no para... ¡Para donde quieras! Acuéstese, por favor, de pico. Lavadle la ropa después de ahí. Si no, cuando llegue a mi casa, no lo vayas. Tiene que cerrar los ojos porque... Esa es la provincia con el tamboril. Ahora ponemos otra vez los tambores. ¡Ay, Dios mío! Allí viene el restaurante... ¡Ahí viene el restaurante! ¡Gracias! ¡Gracias!